Elma Aveiro aviva la controversia sobre su supuesta mala relación con el modelo nacido en Argentina con una respuesta sorprendente, luego arroja un barras en la red. ¿Nuevo desprecio? Le preguntan a la hermana de Cristiano Ronaldo sobre Georgina Rodríguez y se ríen en voz alta, es una de las leyendas del fútbol y una de los jugadores de fútbol más famosos del siglo. Tiene docenas de millones de seguidores en redes sociales y montañas de dinero en el banco. Es por eso que cada detalle sobre la vida personal de Cristiano Ronaldo se convierte en noticias para aquellos que lo han seguido durante sus 25 años de brillante carrera. Tal es el caso de la entrevista que Elma Aveiro, hermana del jugador y prometió la modelo nacida en Argentina Georgina Rodríguez, ha otorgado recientemente, quien contó a las sorprendentes intimidades e impulsó incidentalmente la controversia sobre la supuesta mala relación entre ella y el modelo de español. Cuestionado por el famoso periodista portugués Manuel Luis Gucha, Aveiro alivió y contó a las intimidades sobre la relación con su hermano, la infancia que vivieron en su Portugal naturalmente, y el hecho de que nunca ha amado a un hombre. Pero la verdadera A se produjo cuando la empresaria de belleza tuvo que responder a la pregunta del millón de dólares, ¿te gusta Georgina? Preguntó el anfitrión. La empresaria y organizadora de diseñadores de moda de Madeira, en Oporto, respondió con una risa fuerte que lo decía todo. En las redes, los fanáticos reaccionaron fuertemente a lo que ella ha respondido con otro set. Todos están preocupados por si me gusta Hugh. Quiero a todos, incluso a aquellos que no me aman, según el comentario del comentario del periódico español ABC. Nunca pensé en mi vida hablando con este gran señor, exclamó el Maveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, compartiendo esta imagen de su charla con el periodista Manuel Luis Gucha. El comentario velado de la hermana de CR7 solo animaría la controversia sobre la relación entre ella y la madre de dos hijos. Especialmente después de lo que sucedió en julio pasado, cuando Abeiro tenía un gesto que muchos interpretaron como un desprecio contra Georgina.